La tecnología 5G está transformando las industrias. En alianza con Ecopetrol y el Ministerio de las TIC, trabajamos en procesos innovadores que cambian la manera de conectarnos con el mundo. En el contexto de la industria 4.0, la conectividad 5G es fundamental y son múltiples sus beneficios. Estabilidad y alta velocidad de conexión para monitorear y controlar de manera remota procesos industriales. Baja latencia, que garantiza una comunicación en tiempo real. Conexión simultánea de un gran número de dispositivos y sensores. Manejo de grandes volúmenes de datos y analizados permiten optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones. Seguridad mejorada, con características como la autenticación robusta y la encriptación avanzada de datos. Bienvenidos a esta emocionante nueva era de la tecnología 5G, un escenario que trae múltiples beneficios.